Hola, hoy es 11 de marzo del año 2021, por la noche. Estoy en mi pequeño taller de cuero trabajando. Esta es mi obra más reciente, mide más de un metro cuadrado. Estoy bien satisfecho con lo que estoy haciendo hasta ahora, con las imágenes surrealistas y la composición. Son especies marinas surrealistas. Bueno, y por ahora esto es lo que he logrado. Llevo aproximadamente 10 días pintándolo. Y esto es todo, espero que les guste.